Sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, pero que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabras de aliento, pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son, o golpes de espada, sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, pero que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Es sentarse en la silla criticando todo, es fácil de hacerlo, y por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirá, pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue. Sigue adelante, sigue, que no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue, que no te van a ayudar. Sigue adelante, sigue.